Son tantas noches Quiero que tú vuelvas a mí, quiero que tú vuelvas Sin saber lo lejos que estás, suelo tener paciencia Quiero que tú vuelvas a mí, solo queda por decir Son tantas horas las que te dediqué, cuidando tus pasos de ti mismo no sé Son alegrías o tristezas tal vez, la verdad de esta historia la verás ¿Sabes quién? Esa que te odia y te ama solo queda por decir Y yo qué, y yo qué Quiero que tú vuelvas a mí, quiero que tú vuelvas Sin saber lo lejos que estás, suelo tener paciencia Quiero que tú vuelvas a mí, solo queda por decir Solo caben dos en esta oscura habitación No puedo salir Si no escucho tu voz, solo conseguirás que me arranque la piel Quiero que tú vuelvas a mí, quiero que tú vuelvas Sin saber lo lejos que estás, suelo tener paciencia Quiero que tú vuelvas Quiero que tú vuelvas a mí, quiero que tú vuelvas Sin saber, sin saber lo lejos que estás, suelo tener paciencia Quiero que tú vuelvas a mí, quiero que tú vuelvas a mí, solo queda por decir Solo queda por decir Solo queda por decir